Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se trata, el objetivo de los americanos es rescatar al, no de, recoger al americano con vida. ¿Dónde está el laboratorio? ¿Dónde está el laboratorio? Es un laboratorio narcotraficante. Ese laboratorio tiene que ser destruido por los americanos. Y los narcotraficantes tienen que evitar que lo destruyan los americanos. Luego, ah, el laboratorio puede cambiar de mano. O sea, puede ser tanto americano como narcotraficante. ¿Qué? Lebran dos banderas. Pues yo la bandera del obstáculo, ¿vale? Sí. ¿Para destruirlo? ¿Eh? ¿Eres americano para destruirlo? No, no, no. Se toma. Se toma, vale. Pues tienes que encontrar una bomba. Hay una bomba oculta que hay que encontrar. Está por el campo, ¿no? Está por el campo. Sí, pero... No le he oído a los fáciles que no os digan dónde está. Si os la trobeo, pues... ¡Ay! No he visto nada, ¿no? ¡Pum! 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 Yo creo que va directo a ellos. Ya lo está volviendo. Hay que encontrar los cinco pardos, seáis uno o otro. Había cinco, ahora solo cuatro. Vale. Eh... Importante. Si no están los cinco pardos dentro del laboratorio, no se puede destruir. ¿Y todo el mundo tiene que llevar los pardos al laboratorio? Sí. O sea, si están americanos como narcotraficantes han de portar al fardo y me llevo el novio. Només cuando la bandera estoy de su culo. Vale. Si la bandera no está de su culo, no puedes bajar el fardo tampoco. ¿Vale? Y yo sin radio. Ahí está. Tás Thunder. Cambio la bandera y yo voy a lanzarlo. Si te maté la bandera y hay unереo. Comunicación. ¿Esta radio? Si te maten mal fardo, el fardo queda allá, te lo vas a matar. Y la bomba, tanto uno para otro. Narcotraficante, tiene que ser uno que desactive la bomba. Y los americanos, uno que se activan. Solo ese puede poner la bomba y solo ese puede desactivarla. Una vez se ponga la bomba, 30 minutos, antes de que explote. Si en 30 minutos viene el artificiero de los narcos y la desactiva, pues las naves han frotado. Hay que poner la bandera primero, ¿no? Sí, sí, claro. Y si te traje más el pardo así a la base del laboratorio, si te cambias la bandera... Ahí se queda el pardo. Ahí se queda. Como si te hubieras matado. ¿Lo puedes sentar algún poquito? No. Si estás en medio del camino, las drogas en medio del camino. Bueno, eso. Yo soy el empresario. Se nota, por favor. Yo soy el único que sabe dónde está la bomba. Todo el día sentado, comiendo... Si te veo por ahí no va a dar... Lo exacto de que el objetivo de los americanos es probarlo y que ellos os digan dónde está la bomba. ¿Pero que va dando vueltas por ahí por el campo, eh? No, ya está al dólar. Está al dólar. ¿Vale? Lo exacto de que el narco es cortar todos los sardos al punto de extracción. Debería un alicolta y soportar... No tengo que llevar los sardos. No tengo que llevar los sardos. No tengo que llevar los sardos. Claro. Si matamos el empresario, no sabrán dónde está la bomba. A ver, no es la culpa de dinero. Si está el laboratorio. Por lo tanto, tenemos que tener los sardos. Es de azúcar. Ahí está el empresario y no cobra. Es de azúcar. No, no, pero... Estaba igual. Ya está el mío desde... Ya es punto de atracción. Ah, chido. Cuando tengáis el... A por la droga. Sí, comunica para radio. Exacto. Bueno, pues vienen con el de este de 20 millones de dólares. Que no, que queréis 40. ¿Vale? No, vamos a pegar esto. No, vamos a pegar esto. ¿Vale? No, vamos a pegar esto. No, vamos a pegar esto. ¿Vale? Si, si. O sea, voleu curando, d'acord? Yo os venía más conforme. Yo os pillo y marcho. O sea, os diríeu... Yo os estaría para allá. Os diríeu que no. Que en 20... Que si no es para 20, el mateo. Y que no. O sea, con la pistola en la 100... ¿Cuál es esta de que era? Ni. Si de estos... Si... Si... Mira, dejo de abajo del coche si quieres. Per tant, han de tornar a la sega base y portar 40.000. El problema es que no tengan tantos diners. 40.000. Tienen 40 millones. 40 millones. Per tant, tornarán a matarlos. Pues qué gracia. A ver, lo que tenéis que hacer es ir tres o cuatro. Lo primero que van a hacer es venir a buscar. Entonces, no hace falta que veáis todos. Porque no va a ser aquello una batalla acampada. No os matarán, porque os interesa recuperarlo. Si els iríeu 40.000, vale. Anirán a buscar 40.000. Trobarán que no n'hi ha. I tornarán a venir a buscar la force. Pero en aquel moment ya estará mort. Ya lo haureu matado. Claro. Vale. Y a partir de ahí... ¿Qué? A partir de allí... Os pegáis. Os pegáis. Os pegáis. Me voy a tener que... Eh... Sí. La fuente que está acompañando al rehén... A ellos no les... Esa es una fecha o qué? Vale. A los que acompañan al rehén... Uu, has de estar bueno. No. No. Correcto. Muy bien. Muy bien. Pues una vez que entreguen al rehén... Ya es otro... Ya es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras que firme. Eh... Tioco, una vez se entrega al rehén... Una vez hay un intercambio con el rehén... Ya... Se supone que eso puede disparar a la gente, ¿no? ¿Cambio? Pero es que el dueño estará muerto. ¡Olé! No, Dios. ¡Tioco! Es cuestión de esconderse cerca de... De lo del rehén, en cambio. Es cuestión... ¡Tioco! ¡Calla! ¡Tioco! ¡Tioco! ¡Calla! Vale, vale. ¿Tienes el anillo o tienes el altavoz? Sí tiene, Kyoko, sí. ¿Quién es el matriz del otro día? Bueno. ¿La base? ¿Está encintado o algo? Está marcado, ¿no? Es la base que teníamos nosotros el otro día. Está marcado, ¿no? Pues que a mí no me van a matar. ¡Ay, mira, yo qué quieres que te diga! A mí no me lo podría haber dicho él. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Let's go! ¿Y qué hacemos? Vamos a defender la base, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son 40 millones! ¡Porque ya! Os sientes saliendo a los encouragementes ahora. ¡Ahora! ¿Déjate de la mía? Volvamos. Mierda, aquí lleva un disfarjo, ¿no? Mierda, aquí tenemos un sanitario, el nipple, ahí está el laboratorio. Está cogiendo un poquito de aire, estoy orientándome un poquillo. Mierda, le he dado uno mío. Es un condo, un condo o un hasta dos. A la esquina de la casa. La esquina de aquí. Sí, ya lo sé, pero es a la esquina de la casa. La esquina de la casa. La esquina de la casa. Está detrás de la casa. Vale. No veo nada, se me está empañando. Se me han matado en la casa. Estoy yendo para el recado. Hola, Pérez, yo voy a salir con las pelas. Solo veo venir muertos. Esto no es buena señal. Vamos a matar gente. No, no sé si. Ahí está... O que nos maten. O que nos maten. O que nos maten. Oye. O que nos maten. ¿Dónde, dónde? Es el que no se ha matado antes. Me ha arrasado una. Estaba haciendo, yo estaba disparando. Corre, ¿quién te ha dado el cerezo allí? No, ¿cuándo no llevaba tirado el cerezo? Vale, ¿no será batería? No sé quién coño me ha dado, pero aquí. No sé dónde ha venido. No me he encontrado el condo, ¿eh? No me he encontrado el condo, ¿eh? Me da rabia. Necesitamos a alguien haciéndoles distracción. Ahí está, ahí está. Tienen dos así un poquito... Vamos. Distracción. Gastar bolas. Vale, vale, vale. Llega ahí donde está ahí. Vale, vale. 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 Pues levántate. ¿Qué? Si te agachas, veo que está jugando. Si te agachas, estoy muerto, ¿no? No. Ahora, ahora, no. Es que ahora ha sacado el pañuelo rojo. Ya está. Ahora ya lo tiene más claro. Vale, vale. Entendamos. Ahí está. Ya. A ver, aquí ya muerto. Sí. Dije, muerto. ¿Ya? Sí. ¿La guía es muerto? El del guillet está vivo otra vez, lo han curado. A la derecha, me parece que hemos limpiado bastante por aquí. Está de pie, ¿no? Sí. Muy buena. Muy buena. Vale, vale, vale. Falta uno, ¿eh? Vale, vale. 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 Por la primera vez que te encuentro. Nos estáis hablando en el respawn. No hay manera de salir. ¿Se queda claro? Si te apuestas aquí, lo verás mover. Vale, muerto. Tengo vuelos. Ya vas a evitar que te ve detrás. Agitario. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No llegan. Y las tuyas tampoco. ¡Vamos, vamos! Yo estoy muerto. Y tú lo vas a estar entre poco, como no te espabiles. Me he dado toda la vuelta. Estaban más atrás. Estaban hablando con la Kyoko. Y estábamos así. ¿Les disparamos o no les disparamos? ¿Le damos a la Kyoko o no le damos? No pasa nada, pero no teníamos forma decírtelo tampoco. Aparte de la que hemos hecho. ¿Con qué rabia? ¿Cuarto? ¿El laboratorio es nuestro o no? Sí. Pues llevadlo hacia el laboratorio. Uno por persona. Y ya está. ¡Corre! Se va a defender el laboratorio y bomba. Y ya está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! Sí, 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 sí. ¡Soldado! ¿Tiene usted un poco de agua? En general, sí, señor. Bueno, nos vemos Y eso que le decía a él Si me dicen Oye, tres cuartos de hora antes de terminar la partida Vas a caerte encima del ñasco Y te vas a quedar sin jugar Vuelvo a jugar igual